Muchas gracias a todos, decirles que aquí hubo alguien que encendió el tema, que es el señor director, que son los maestros, William, y los maestros de la escuela, que se acercaron con nosotros, y obviamente José María, que está muy al pendiente de todo lo que es la educación, yo complementaría algunas cosas, siempre vamos a estar en alianza con el INAH, en este proyecto y otros, pronto supervisaremos cómo terminó Catedral, y supervisaremos los trabajos de la iglesia de Santiago Acóstol, allá en Monclova, y también traemos otros proyectos como el de la Hacienda de Ornos, que son proyectos importantes. Nos gustaría, maestro, que la comunidad nos permitiera seguir trabajando el resto del año con esta escuela, tal vez volviendo a adecuar la parte acá de las braderías, haciéndolo más a tono, poniendo el domo, y haciendo trabajo hasta que la escuela quede en las mejores condiciones. Es un edificio artístico, histórico para nosotros, desde 1931, don Nazario hace esta obra, hace el Ateneo, la escuela Álvaro Obregón, y muchas otras cosas en el estado, pero evidentemente el tiempo pasa. Y hay que recordar que el edificio en sí, antes de que don Nazario lo emprendiera, ya había iniciado para otros fines. Entonces, de alguna manera, me da la impresión de que reciente eso, ¿no?, el edificio. Pero lo vamos a dejar muy bien. No solamente, ahí sí, profe, para el servicio de los muchachos, que es de primera, importantísimo, sino que es un monumento para todos. Para el barrio, que es un barrio emblemático este, de Santillo, y para Coahuila. Y decirles, por cierto, que en el volumen de las mejores, de las escuelas más bellas del país, la página central la ocupa este paso. Conaculta, y el Bicife, y todo el mundo, lleno de este libro, de las escuelas más bellas del país. Y es la que ocupa, el patio de ustedes ocupa la página central. Yo estimo que, quien hizo la selección, estimo que el patio más bello de la escuela en el país. Muchas gracias.